Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Machuca y sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí estoy con Renzo. Así es. Hoy día es un acompañante en esta aventura que vamos a tener. Hemos llegado a La Victoria. ¿Tú conoces Colorado este distrito? Por supuesto, yo he estado cerca de La Victoria, he ido a varios lugares, he ido a una de esas al Estadio Matuta. Aliancista. Aliancista. Y estamos cerca del templo, hermano. Así es, estamos cerca del templo. Porque hemos llegado a la pollería, ok. A nuestra espalda está la entrada a este lugar. Calle 28 de Julio. Sí. ¿Qué número? 2144. 2144. Ajá, en el corazón de la rica Vicky. Este lugar es bastante histórico, se podría decir, porque hay personas que dicen que aquí se creó el mostrito. Que es el mostrito, la combinación del arroz chaufa con un cuarto de pollo y su papa fritas. Bueno, los pueblos nos estamos acostumbradísimos a combinar todo y el mostrito no es una excepción. Así es. Es una combinación exquisita de cosas emblemáticas de la astronomía peruana, el pollo, la brasa y el arroz chaufa, por supuesto. Y acá dicen que se creó. Eso y más lo vamos a averiguar hoy en este video. Acompáñenos en esta aventura. Así que sin más ni más, vamos a comer. ¿Vamos? Vamos. Acá se llamaba antes, su creación verdadera se llamaba Combinado Especial. Combinado Especial. Es el verdadero nombre. Y si yo le pido un mostrito, ¿usted cómo lo pide ahí en la mesa? Yo lo pido como Combinado Especial. Ajá, o sea, popularmente se llama mostrito. No, popularmente ya de acá sacaron las copias y por no ponerle mostrito combinado, le pusieron el nombre ahí de mostrito. Los nuevos restaurantes no podrían ir. Entonces es cierto que aquí se inventó. Aquí está por ir, ok. Ajá. Básicamente, el pollo a la brasa con un arroz chaufa. Ajá. Ojalá. Madre mía, llegó. No. ¿Este es el tallarín o qué? Ese es. Con pollo a la brasa en trozos. ¿Qué es? ¿Tallarín o un cuarto de pollo? Un cuarto de pollo. Puede ser pecho o pierna, lo que le guste. ¿Un delije? Uno tiene que ir. Wow. Gracias. ¿Ah? Llegó un miante. Sí. Recién hechecito. Oye, tiene... ¿Son estos tallarines gruesos? Claro. Tipo chino, tipo chifa. Un cuarto de pollo que lo han octaviado. Claro. Y buenas presas, muy buenas presas. Para este pedimos parte pecho, ¿no? Parte pecho, por eso. Porque para el combinado especial alias monstruito, pedimos pierna. Pierna. Wow. ¿Buenas son? Es una elixir. No. ¿Pero qué es esto? Aquí está. Mira su pierna. Mira el pellejito, ¿ah? Su arrocito chaufa. Y su papita. Madre mía. ¿Por dónde empezamos, Renzo? Este es tu cubierto, creo. Nos hemos movido un poco del sitio para entrar los dos. Ya. Oye. Mira, tremendas joditas que tenemos acá. Este de acá hasta que me queme el ojo hace rato. Este es el tallarín ok. El tallarín ok, sí. Mira esto. A ver. A ver. A ver. Madre mía. Ahumadito. Miren el pollito, ¿ah? Miren esta presa, miren esta presa. Qué rico. Qué suculento. Renzo. Tú hablas nomás porque yo voy a comer hoy día, por ejemplo. Sí. Está buena esa. ¿Cómo está el estilo? Porque es un estilo bien chifa. Estilo chifa. ¿No? Sí, con su verdura y todo. Pero los pollos adentro. Y esto ha sido ahumadito. Colosal. Sí, colosal. Y tiene un juguito adentro papi. Mmm. Tiene un sabedecito ahí. Tira de cinta. La carne, ¿no? Mmm. Ellos hacen un mismo pollo. Ok. Y con eso trabajan todo. Claro. Este tallarín. Este combinado al es mostrito. Su mismo pollo a la brasa. Me imagino que la rocha ufa también que hacen con este pollo a la brasa es una exquisitez. Si todavía nos quedamos con hambre después de esto, nos pedimos una. Ah, puede ser. Claro. Sí. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Ya, sin miedo. Sin vergüenza. Un poquito más. Mmm. Crocantes por fuera y suavecitas por dentro. Sí. A ver. Mmm. Es de jugada, ¿eh? Sí. Tiene un sabor casero. Oye, yo nunca, casi nunca pillo pierna. ¿Ya? Yo soy de pecho. Yo también. Full pecho. Pero me vas a disculpar, pero este pidejito de acá. Es un pidejito, que se nota que está crocante. Ahí casi, casi quemado, pero está crocante. Y eso, ¿qué orienta ahí? Oye, sí. Y este ají está, pero chimpún. Ají de pollería bastante bueno. Vamos a probar el pollo. A ver, mira. Sí. Pollo, vamos a echarle ají. Amigos, trae una explosión de sabores en mi boca. Sí. Qué buen pollo, qué buena ají, qué buena papa. La papa, sobre todo. También. Este, cuéntanos un poco qué haces. Soy generador de contenido de Artes Marciales Mixtas, en una página llamada MMA Finish. Y el año pasado, en noviembre, abrimos un canal secundario llamado Soccer Finish, que es de fútbol. Ah, mañana. Sí. Actualmente me dedico al periodismo digital, en deportes. Voy a hacer dos travesuras. La primera, estas papitas, las quiero remojar en el segundo. No, 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 no. Del, del... Perfecto. Ya. A ver, yo también. Mmm. Capito oriental. Sí. Y lo segundo, le quiero echar un poco de este ajícito a estos tallarines. Ah, buena idea. ¿Se podrá? Vamos a ver. O sea, ¿no está mal visto? A ver. No. ¿No le he hecho aquí también a mis tallarines, también? O sea, que hay gente que se ofende por todo. No, no, hay que... Eso sí nos acabó, me dicen. No. Pero en el país de las mil, este... De los mil sabores, ser tímido está por demás, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. ¿Ricotona? Ajá. Muy buen alineo. Distinto al resto de pollerías. Y no hablé de la mayonesa. También una mayonesa, una mayonesa, una mayonesa, ricotona, casera, este... Que está ahí. Que está ahí, que es un buen acompañante para... Para este pollito. Si se te pusieron un platillo más adelante, ¿la haces o no? Venga, venga. Venga, venga. Matillo, venga. Ah, ya. Tengo un filo tremendo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Los apuramos algo más? ¿Tú dirás? El arroz chafa se me antoja. Eh, bueno, ay. Y va a ser como estos, así. Así. O sea, usted es el hombre del wok, aquí. Sí, sí. Sí, sí. Mira, no hay espacio. Que no llegó este chaufa. He visto cómo lo han hecho. Y se me ha vuelto a abrir el apatito de solo verlo. Bueno, ha llegado este platito de arroz chaufa. Y vamos a partirlo. Ay, ay, ay. Por supuesto. Hay un poquito de... De su polluelo. De su polluelo. Ahí está. Realmente no puede faltar. Ya. Esto es algo atípico. Ajá. En una poería. Nunca antes había visto que servían agua encurtido. ¿Cómo? Aquí está. Ahí está. Y he preguntado, y esto fue y sigue siendo racentado por japoneses. O sea, todo esto diferente que sentimos en el pollo, en el arroz chaufa, es un toque Nikkei. Y está bravazo. Vamos, vamos. Dale vuelta. Ataca. Voy a probar este arroz chaufa. Que he visto cómo lo hacen, ok. Y básicamente le echan un cuarto de pollo entero. Wow. Tienen el pollo ahí. Lo saltean. Lo saltean junto con todo. Buenazo. Nunca antes había venido una poería que tuviera en agua encurtido. Venden de ají, nabo y chaufa. ¿Ah, sí? Es un elixir. Lo voy a hacer. Ah, ya, ya. Vamos. Oye, así nomás viendo venden nabo, ¿ah? No. Chifitas tiene que ser un chifita antiguo porque tenga nabo. A mi padre le gusta comer así. Su arroz chaufa en la casa con su nabo encurtido. Me he transportado a la mesa de mi casa cuando tenía ocho años y llegaba después del colegio. Y no es muy escandaloso con respecto al sillao. Es un arroz chaufa claro, pero tiene lo que tiene que tener, que es sabor. Exactamente. Un chifo. Bueno, amigo, con el corazón lleno y el estómago contento, doy fin a este video. La verdad que he encontrado una joya. La verdad que esta poquería me ha encantado. Recontra creativo, recontra peruano. Todo, todo. Casero. La comida me ha parecido muy casera. Los tallarines se llevó todo. Quiero decir los precios antes que se me olviden. Sí. El arroz chaufa, 20 soles. El tagelín saltado, ok, también 20, ¿verdad? Y el mostrito, 23. Y viene con una gaseosita pequeña. Con una gaseosa pequeña. Con una gaseosa pequeña. Y en el mostrito viene también su ensaladita. Su ensaladita que está bravaza. ¿Algo más que quieras decir, colorete? No, la verdad es que todo lo que hemos comido ya ha sido espectacular aquí en la poquería, ok. Tremendos porciones, con su toque oriental. Esa es la primera vez que probé un tallarín saltado con trozos de pollo a la brasa. Todo lo que hemos comido venía con un cuarto de pollo adentro. Así es, con un cuarto de pollo adentro, ¿no? Y todo esto me enfunge a precios accesibles, que es lo más importante. Me despido. No se olviden, por favor, de darle like y de comentar también a este video. Y de suscribirse, lo más importante, que es total y plenamente gratuito. Chao. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y pórtense bien, que nada les cuesta. ¿Sigues ahí y no te has suscrito? No me parece, ¿ah? Suscríbete, por favor.